¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos de José Carlos Fernández en un nuevo programa que en esta ocasión tengo que dedicarlo con muchísimo gusto a una figura relacionada con la música de cine. A John Williams. El 8 de febrero, este pasado 8 de febrero, ha cumplido nada más y nada menos que 87 años de edad, que se dicen bien pronto. Si hace poco, hace varios meses, estuvimos hablando de Ennio Morricone, del compositor italiano que había cumplido 90 años y le dedicamos un programa en donde pusimos esas declaraciones, esa entrevista que me concedió en Sevilla hace ya dos décadas, hoy tenemos que hablar de John Williams. Es junto precisamente con Morricone el compositor clásico de música cinematográfica vivo, que está todavía entre nosotros, más importante. John Williams es el compositor por antonomasia de la música cinematográfica. No podemos dejar pasar este 87 cumpleaños sin hacer algo especial. Más que hablar yo de John Williams, que lo hice el año pasado, si queréis, rebobináis al 8 de febrero del 2018, y vais a ver en el canal último estreno de YouTube un programa especial, un pequeñito programa, no de esos largos enormes míos, pero un programa en donde mencioné, más que con el corazón que con la cabeza, fue algo muy romántico, donde mencioné la importancia de John Williams y mencioné, cité algunas bandas sonoras de este grandioso compositor. Pero hoy quiero hacer algo distinto. Esta vez, en este 87 cumpleaños, quiero hacer otra cosa. Yo, de John Williams, lo que puedo decir es que creo que mi generación y otras generaciones del cine contemporáneo hemos amado el cine gracias a John Ford, gracias a Steven Spielberg, gracias a Stanley Kubrick, gracias a Martin Scorsese, etcétera, etcétera. Pero hemos amado el cine también de una manera muy especial, y a veces inconscientemente, gracias a John Williams. Porque forma parte, no solamente como sello ya de nuestra sociedad, de nuestro mundo, como algo que pertenece no solamente a un compositor, sino a un modelo en general de música, de forma de vida, que acompaña a otro tipo de espectáculos audiovisuales porque se ha utilizado también, a anuncios televisivos, a momentos de nuestra vida en donde lo hemos silbado, tarareado, donde nos ha acompañado, momentos anímicos. Todo el mundo, todo el mundo tiene en su memoria Superman volando, el tema de Superman. ¿Quién no tiene en su memoria? ¿Quién no tiene inmortalizado y no hace falta tener un CD o un disco, sino en su cabeza la guerra de las galaxias? ¿Quién ya más metido en el mundo del cine no ha escuchado y no tiene en su cabeza esas bandas sonoras de John Williams muy americanas, con esos estilos de música muy de corte marcial, de JFK, de Nacido el 4 de Julio, de Nixon? Pero no podemos no обычar VP de emergencia de extranjería de defensa nacional yỏi, hemos sido intraven Butterfly Queen, de la Wandaackeda performance, ¿cómo Ese sinfonismo poderoso de metales, esa forma de componer de John Williams, heredado de otros compositores. Ese sinfonismo poderoso. Ese sinfonismo poderoso de metales, esa forma de componer de John Williams, heredado de otros compositores. En el cine contemporáneo, con 87 años, sigue con nosotros John Williams, nominado al Oscar cincuenta y tantas veces. Un prolífico compositor sigue componiendo con esa edad. El pasado mes de octubre íbamos a verlo a Londres, como ya os conté, porque después de 25 años iba a pisar suelo europeo para dirigir un concierto. Y se puso enfermo cuando llegó a Londres y no lo pudo dar. Se ofreció el concierto por la orquesta, pero él no lo dirigió, por lo que algunos decidimos no ir hasta Inglaterra a ver el concierto porque íbamos, francamente, a escuchar y a ver a John Williams al maestro dirigir. Si no iba a John Williams, pues ¿para qué? Pero lo que está claro es, esperemos que alguna vez lo podamos ver, aunque con 87 años, pero lo cierto es que, independientemente de ese anedotario, estamos ante alguien capital en la historia del cine y un icono musical de la música moderna cinematográfica, de la música contemporánea, aunque su origen sea el más puro estilo clásico. Yo quiero hacer una referencia de John Williams muy breve porque hoy quiero hacer, insisto, algo especial. Pues hoy os traigo cuatro invitados para hablar de John Williams. Cuatro. Mirad. He decidido hablar con uno de sus biógrafos, ¿vale? Andrés Valverde. Es sevillano, músico, estuvo en la Orquesta Sinfónica de Sevilla en el coro, en la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Es escritor, ha escrito un libro dedicado a John Williams, ha escrito un libro, sigue escribiendo, sobre la guerra de las galaxias, sobre la música de la guerra de las galaxias, que tanto da que hablar. Es un perfecto, magnífico estudioso de la música de John Williams. Hace tres meses, creo aproximadamente, os lo conté, estuve en un seminario, en un curso que se impartió en la Universidad de Cádiz, que él dio, que Andrés Valverde dio, dedicado a John Williams. Allí estuvimos echando toda la tarde, por la noche estuvimos tomando unas cervezas. Y desde entonces llegué al compromiso que cuando llegara esta fecha, él nos iba a grabar un vídeo hablando de algo que yo le pregunté. Digo, vamos a ver, Andrés, ¿qué es lo que te ha dado a ti John Williams para que tú hayas amado la música de cine, hayas escrito de él, hayas estado con él, te hayas hecho músico, aparte escritor? ¿Qué es lo que te ha dado John Williams en tu vida y qué consideras que es lo que ha aportado John Williams al mundo cinematográfico musical? Nos ha grabado un vídeo, lo vamos a ofrecer hoy. Hola a todos, soy Andrés Valverde, autor de los libros John Williams, Vida y Obra, y Star Wars, La Música. Bueno, José Carlos me pidió que hablara un poco sobre John Williams para su canal de YouTube. Y bueno, aquí estoy en el parque de María Luisa de Sevilla, rodeado de árboles, porque precisamente los árboles han inspirado muchísimo en la obra de John Williams. Un ejemplo de ello es el concierto para fagot y orquesta, los cinco árboles sagrados, que precisamente tiene su inspiración principal en los árboles, así como otras obras que compuso más adelante inspiradas en los árboles. Bueno, yo escribí los libros John Williams, Vida y Obra, y Star Wars, La Música, y bueno, el motivo por el que quise dedicar mi campo de estudio y trabajo en la obra del compositor norteamericano fue precisamente porque, bueno, mi niñez estuvo siempre muy influenciada por la filmografía de Spielberg. Bueno, entonces, debido a ese tipo de cine, ese cine de los 80 y 90, de aventura, ciencia ficción, bueno, también como todos conocemos la música de Star Wars, el cine de George Lucas, todo eso pues me llevó a interesarme por la obra del compositor John Williams. Primero porque es un compositor con un tipo de musicalidad, un compositor sinfónico, muy melódico en la mayoría de las ocasiones, que utiliza muchísimo material temático, muy variado, muy directo, una forma de componer la música muy clara, muy directa, que siempre me gustó cuando empecé a estudiar música en el conservatorio y a una cosa llevo a la otra. El cine y luego mis estudios de música en el conservatorio, pues si unimos las dos cosas, pues dio como consecuencia que me dedicara a estudiar y a investigar sobre la obra de John Williams. Y bueno, podría llevarme muchísimo tiempo hablando del compositor, pero bueno, la idea era hacer un pequeño vídeo para que José Carlos lo usara también en su canal de YouTube. Aprovecho para lanzar un saludo a todos los que seguís su canal, al cual yo me incluyo. Y bueno, un saludo a todos y que la música de Williams os acompañe. Un saludo. Bueno, tenemos a un segundo invitado en nuestro programa de hoy. Mi amigo, mi queridísimo amigo y compañero durante muchísimos años en la radio, en mi programa, Francisco Javier Belizón Pérez. Paco Belizón, para los que lo conocen desde hace años. Bueno, lo rescato, lo traigo último estreno en esta ocasión a nivel digital y en este nuevo formato. Lo rescato de haberlo tenido en la radio durante muchos años. Paco Belizón es músico, estudió música. Bueno, tuvo a su cargo, estuvo tocando en diversas bandas de música y formaciones musicales. Fue trompista, tocaba trompa, tiene estudios de trompa. Ha sido un magnífico estudioso durante muchos años de la música cinematográfica. Ha hecho muchas colaboraciones en radio en mi programa. Ha escrito en internet también de música de cine. Y como yo, pues es un personaje peculiar. Y un personaje con unas opiniones muy concretas a la hora de hablar de música y de cine. Bueno, pues Paco Belizón nos ha grabado un audio sobre qué ha sido para él John Williams, qué ha sido junto con Jerry Goldsmith y quizá los músicos que a él más le han impactado en esto de la música de cine. Atendiendo a la petición de mi amigo José Carlos de hacer algún comentario sobre el gran John Williams con motivo de su 87 cumpleaños, pues nada, aquí me veo. Qué decir, ¿no? Este hombre es uno de los grandes entre los grandes. Este sí, este sí es uno de los grandes entre los grandes. Este señor come la misma mesa de Max Steiner, Alfred Newman, Congrol, Bernard Herrmann o Micro Rosa, ¿eh? Mesa en la que no está algún que otro italiano, que esa mesa se le queda grande, ¿eh? Y no sé quién le ha dado el título a ese italiano de grande entre los grandes. Pero bueno, eso para otro día, ¿no José Carlos? Nada, admitir públicamente y declararme fan incondicional de John Williams le debo todo en cuanto a mi afición a la música de cine, ya que gracias a escuchar sus trabajos y sus bandas sonoras pues me cautivó y empecé a escuchar banda sonora, tras banda sonora, tras banda sonora, una detrás de otra tanto de él como del magnífico e inconmensurable Jerry Gosny, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los dos que me llevaron a... me sacaron de lo que es la música clásica, tradicional de escuchar a Hende, Bach, Mozart, Beethoven, Saikovsky y todo esto y escuché a esto y digo, wow, esto es distinto. Y no, prácticamente uno se olvida de lo clásico y empieza a escuchar a esta gente, ¿no? Y te cautiva y te quedas con la... te quedas siempre con ganas de más, de ir al cine, de escucharlo lo que es la afición en sí al mundo de la banda sonora. ¿Con qué banda sonora me quedo John Williams? Bueno, decir alguna de John Williams es bastante complicado, pero bueno, por citar alguna, Tiburón por ese alto nivel psicológico que alcanza la partitura, el espectador está asustadito, perdido continuamente, aún sin salir el Tiburón durante minutos y minutos y minutos y minutos y es que la música es la que manda. Una escena, una escena muy importante que demuestra esto es la escena donde los niños están jugando con la aleta del Tiburón, de esta de plástico, parece que es el Tiburón pero evidentemente no es porque son los niños que están jugando con dicha aleta y está allí la policía y las barcas apuntando con armas esperando que salga el Tiburón para disparar. Ahí no hay música ninguna, señores. John Williams huye de regalar ni siquiera una corchea, una. En momentos intrascendentes de la película, pero ¿qué es lo que ocurre? Que acto seguido se escucha a una muchacha decir ¡Un Tiburón en la laguna! Y justamente ahí es donde John Williams mete el tema principal mundialmente conocido de Tiburón, con ese semitono que tanto juego le da. John Williams nos está diciendo ¡Eh! ¡Ahora sí está el Tiburón ahí! Que antes estábamos de casondeo, aquí el señor Spielberg y yo. Y ese punto psicológico, esa forma de jugar con la emoción del público eso es una obra maestra, señores. Esto es Tiburón, tengo que mencionarla. No, 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 no. No whistles, no whistles. Get up. ¡Gracias! 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 E.T. por esos 15 minutos finales y por ese homenaje que le hace John William a Victor John en la escena donde E.T. está bebiendo cerveza y está viendo el hombre tranquilo. Steven Spielberg le hace un homenaje al señor John Ford porque rueda las escenas muy parecidas o iguales de lo que está pasando, de lo que está viendo E.T. en la película, las escenas que está viendo de E.T. del hombre tranquilo mientras bebe cerveza y Spielberg está rodando lo que le está pasando a Helios con la niña, con las ranas allí prácticamente igual. ¿Qué es lo que ocurre? Para terminar la escena, coge las tres primeras notas del tema de Victor John para el hombre tranquilo y lo concluye con sus cuatro o cinco últimas notas del leitmotiv principal de E.T. Homenaje musical a Victor John mezclado con el homenaje cinematográfico de Spielberg a John Ford, esta escena aquí que me encanta, es brutal. Let's do ch了解. Let's do ch了解. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La compuso este hombre en el año 1993, estamos en el 2019, no se ha escrito nada, ni que se le acerque a esta partitura desde entonces. Nada más que añadir de por qué elijo la lista de Sindel entre mis tres favoritas. Como se suele decir en los juicios, no más preguntas, señores. Es que nada más que añadir. Es brutal. Hemos escrito una carta en que tratamos de explicarlo todo por si le capturan. La hemos firmado todos. Gracias. 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 guerra de las gracias, que es un pedazo de música una partitura tremenda y quizás sea demasiado para la película porque es que no para, son dos horas de película, dos horas de música una de las cosas también a tener en cuenta John Williams que muchas veces va a su lucimiento personal, pero al gran maestro se le permite cualquier cosa al gran maestro se le permite cualquier cosa y bueno, poco más que añadir, simplemente pues desearle al gran maestro muchísimas felicidades, mandar un fuerte abrazo a todos los seguidores del canal de Youtube, de mi gran amigo José Carlos y bueno larga vida al maestro, un fuerte abrazo a todos bueno, y paso al tercer invitado que es Enrique Bustos Enrique Bustos es de San Fernando de la misma ciudad en la que somos nosotros de San Fernando de la provincia de Cádiz ha dirigido diversas formaciones musicales es actualmente director también de The Playbillers que es una orquesta que se dedica a dar conciertos especializados de música de cine formado por jóvenes músicos que pertenecen a conservatorios de diversos lugares de Andalucía entre ellos el de Sevilla están teniendo muchísimo éxito con las piezas que están interpretando y el próximo mes de marzo tienen un concierto en San Fernando en Cádiz en nuestra ciudad San Fernando de la provincia de Cádiz un concierto en el Real Teatro de las Cortes dedicado exclusivamente a John Williams que están trabajando en él todo un reto la música de John Williams no es nada fácil por su poderosismo y por la por bueno pues por la la compleja composición muchas veces que tiene independientemente de que no lo parezca por los leitmotiv tan tan pegadizos al oído que que muchas veces pues creemos que que son fáciles de hacer y de interpretar y nada más lejos de la realidad pues como ese concierto lo están preparando los Playbillers dirigidos por Enrique Bustos vamos a contar con también una pequeña intervención de Enrique que nos va a decir como compositor que le ha inspirado a él para que The Playbillers haga un concierto dedicado a John Williams para que en su vida John Williams haya sido una persona un músico importante y a él como músico que le inspira la música que ha compuesto pues este grandioso compositor en primer lugar quería darte las gracias por la invitación que me has brindado para homenajear a uno de los más grandes compositores que nos ha dado la historia del cine como es John Williams en su 87 cumpleaños mi nombre es Enrique Bustos soy de San Fernando profesor de conservatorio compositor y director de banda de música y de orquesta y por supuesto cinéfilo y amante de la música de cine me gustaría encaminar mi intervención en estas dos vertientes con las que me acerco al universo de Williams el de la composición y el de la dirección que por eso supongo te habrás puesto por tanto conmigo con respecto a la composición es innegable el legado que nos está dejando en cuanto a cantidad y calidad de sus bandas sonoras es increíble la genialidad melódica de sus temas la capacidad que tiene para desarrollarla su brillante orquestación el uso de los metales espectacular el virtuosismo con el que trata los instrumentos de viento de madera y la cuerda con una formación muy sólida y de gran talento que es necesario para destacar en el mundo de la composición en sus inicios empezó como orquestador de compositores de la talla de Bernard Herrmann Mikro Rosa Afreniusma entre otros yo incluso encuentro influencias de compositores del género clásico como son Holst o el propio Wagner con el uso de los leitmotiv que son temas que identifican a cada personaje como podemos ver en la saga de Star Wars creo que es un genio a la hora de mimetizar la música con lo que requiere la película de ahí el Tandem con su amigo Spielberg en películas como Tiburón la música ya de por sí da miedo o que decir del lirismo y la dramaturgia de piezas magistrales como Memoria de una Geisha o La Lista de Schilder es increíble desde el punto de vista de la dirección es un compositor que requiere de una gran intensidad de concentración por parte del director y de los músicos con constantes cambios de tiempo de compás de articulaciones dinámica es increíble la capacidad de transformar un tema que por ejemplo es binario en ternario por hablar de alguna cuestión técnica precisamente ahora estoy trabajando con la orquesta de Playbillers en un concierto monográfico que vamos a realizar el próximo 2 de marzo en el Teatro de las Cortes de San Fernando donde el público que asista va a conocer creo que a un nuevo Williams de bandas sonoras de películas que no son los temas principales por el cual todo el mundo lo conoce sino que son temas que están secundarios en las películas pero que sin embargo son de una belleza y de una calidad increíble bueno pues eso es todo y os animo por supuesto a asistir a este concierto porque creo que la música hay que vivirla en directo y en cierto modo pues bueno va a ser nuestro modesto homenaje a este gran compositor de música de cine de todos los tiempos un abrazo muy fuerte y el cuarto invitado que os traigo en este programa especial último estreno dedicado a John Williams es un auténtico lujazo Arturo Díez Boscovich compositor músico director de orquesta el malagueño desde hace ya unos cuantos años se sale con sus obras con su trayectoria musical Arturo ha dirigido durante tres años consecutivos la temporada lírica del Teatro Cervantes en Málaga al frente de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad Malagueña y en 2019 su cuarta producción para el Teatro de la Zarzuela junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid ha dirigido varias galas líricas bueno ha dirigido a la Orquesta y Coro Nacionales de España la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña la Orquesta Sinfónica de Bilbao etcétera apasionado especialista de la música de cine Arturo Díez Boscovich es el director musical para Disney en Concert en España La La Land en concierto en Holanda Bélgica Luxemburgo y España Los Miserables en definitiva uno de los directores más dinámicos uno de los directores más importantes con su juventud y sobre todo y por encima de todo eso un amigo y una persona excelente con la que he compartido durante años también la organización en diversos aspectos de festivales relativos a la música cinematográfica bueno es el compositor del cortometraje Fuga y de la serie Frágiles la serie que emitió Telecinco pues la banda sonora él es su autor un apasionado sobre todo de la música de John Williams bueno pues me pide mi querido amigo José Carlos Fernández Moscoso que que hable de John Williams así casi sin pensar y para mí no tiene ninguna dificultad porque hablar de John Williams es hablar de es como si hablara de algo que forma parte de mi intimidad de mi propia vida algo que tengo tan claro yo era estudiante en el conservatorio con 13 años creo que fue vi Jurassic Park en el cine y la música la llegada a la isla en el helicóptero me impresionó muchísimo yo ya había escuchado como cinefil la banda sonora de Killar de Drácula y había visto este de pequeño muchas veces la banda sonora me llamaba la atención pero digamos que Jurassic Park fue de hecho yo pensaba dejar el conservatorio porque no me convencía de todo hasta que escuché la música de Williams y dije yo quiero dedicarme a esto toda la vida me gusta muchísimo y ese mismo año en el conservatorio toqué en mi audición de fin de curso Jurassic Park en el conservatorio en el conservador como ya se sabe que en el conservatorio se conserva todo pues como son tan conservadores fue algo muy mal visto que en el conservatorio Muy rápido, así que se puede ser solo un poco más rápido. ¡Yahoo! William me dio el impulso para querer seguir estudiando música, me aficionó de una manera enfermiza a la música sinfónica y de hecho yo siempre comparaba cuando era un adolescente a todos los compositores con él. Era la manera de medir el rasero de los compositores. Para mí es mi vida, me ha dado más que me ha dado ilusión, me ha acompañado en todos los momentos esenciales, vitales. Ha estado Williams ahí conmigo. Y yo solo tengo dos palabras de agradecimiento hacia esa persona que me ha dado tanto, que me ha hecho tan feliz, que ha sido un bálsamo en momentos de la vida que son más difíciles, ¿no? Y siempre me refugió en su música. Y yo solamente tengo palabras de agradecimiento porque no somos conscientes, creo, de que somos coetáneos de uno de los compositores más importantes de la historia de la música. No solo de la música de cine, sino de la música en general. Así que nada, es lo que puedo decir del maestro. Después, por suerte, he tenido la oportunidad de dirigir su música en infinidad de ocasiones y imaginaos, ¿no? Poder dirigir la música de un compositor del que tanto he aprendido y del que tanto he sentido. Pues nada, un abrazo enorme. Brindemos, brindemos por John Williams para que siga con nosotros durante al menos 87 años más. Felicidades, maestro. Brindemos, brindemos.